¡Premios de la Banda 2020! Martes 17 de Marzo 8 de la noche Desde León, Guanajuato En vivo por TV4 En el 4.2 de tu televisión 6 de la tarde Alfombra Roja Síguelo por el Facebook de Pura Banda Guanajuato Y el YouTube de Pura Banda MX Vota por tus favoritos en premiosdelabanda.com Hashtag ¡Premios de la Banda! ¡Premios de la Banda 2020!